En la nube. Listo, ahora sí, entonces, bienvenidas a este enfoque el mes de enero. Y bueno, tenemos algo maravilloso que para las personas que somos parte del Círculo Rosa lo tuvimos en pre-lanzamiento. Ya muchas lo estamos usando. Nos ha parecido fenomenal. Y esto, más tardecito vuelvo a recordarles que es el Círculo Rosa. Pues una súper invitación a ser parte del Círculo Rosa. Ahora, cuando lo empezamos a vender, ya podemos hablar con propiedad acerca del producto, cómo se usa, cómo se siente, a qué huele, cómo es su textura. Todo, podemos nosotras dar nuestra experiencia de este producto que ha sido maravilloso. Entonces, vamos a recordarles aquí. Es precisamente esto, hacer parte de todos, todos, todos los clubes súper VIP que tiene la compañía. Entonces, llega nuestro lanzamiento tan esperado de este súper producto, que es entonces nuestra agua micelar. Vamos a tener también unos labiales que ahorita les voy a contar. Tenemos nuevas herramientas, nuevo paquete de inicios. Así que hay que estar muy atentas. Espero que todas tengan su agenda, su bolígrafo, porque a veces uno cree que se acuerda de todo y no. Entonces, vamos a acercar por allí una agenda. Espero que ya tengan su agenda de este año. Bueno, entonces, bueno, arrancamos con los productos que están desnudados o los que están temporalmente agotados. Ya nos habían hablado del trigo de sombras o honey. Está definitivamente descontinuado. Las muestras de las bases Time Wise C-130, el perfume Upbeat para ella, el maquillaje líquido mate de Deep Tan, el labial glitter Ice Champagne de edición limitada. Y temporalmente agotados, tenemos nuestro perfume U-Belief, IT Sport, la espuma para afeitar de M. Camen, la loción reafirmante corporal, las sombras compactas Onyx y el gel refrescante para después del afeitado están descontinuados en este momento para que lo tengan en cuenta. Y vamos a leer aquí rapidito la editorial que nos dejó nuestro gerente de ventas, Mateo, y dice algo pues que debemos tener todas muy, muy, muy claro. Y bueno, que el año 2020, pues definitivamente, esperen un silencio. Listo. El año 2020 fue un año que nos retó día a día, un año que a pesar de las circunstancias, logramos compañía tener el mejor año de la historia. Cuando todo el mundo habló de crisis, cuando nuestro país habló de crisis y vimos tantos bajonazos en la economía, nosotras no fuimos un problema para la economía del país, nosotras somos un total alivio a la economía de estabilidad que puede tener nuestro país en este momento, así que escuchen muy bien esto. Nosotros logramos como compañía tener el mejor año de la historia de Mary Kay Colombia. Lanzamos promociones que las motivaron a compartir la oportunidad de negocio Mary Kay, programas que las hicieron crecer en la carrera y reconocimientos que permitieron desafiarlas a encontrar sus mejores versiones. Hoy podemos decir que las consultoras de belleza y directoras de ventas independientes Mary Kay en Colombia están listas para afrontar cualquier desafío, seguir construyendo su negocio y claro está enfocadas en hacer realidad sus sueños. 2021 será un año que nos permitirá explorar nuevas formas de hacer nuestro negocio desde la virtualidad a través del corazón de este, las sesiones de belleza. Tendrán a disposición diferentes herramientas que les permitirán seguir conectadas con sus clientas o prospectos a inicio. Además tendrán todo para seguir creciendo en la carrera Mary Kay. Las invito a que hagamos del 2021 el mejor año de la historia de Mary Kay Colombia y que desde ya empecemos juntos a lograr lo inimaginable, a romper récords de ventas e inicios, a tener cada día más directoras de ventas, más directoras nacionales y a que Mary Kay sea la oportunidad de negocio número uno de toda Colombia. Sigamos pintando nuestro país de rosa. Como decía nuestra fundadora Mary Kay Ash, no vendemos cosméticos, estamos cambiando y aquí lo dice, estamos transformando vidas. Así que siéntanse súper orgullosas de hacer parte de esta compañía, cuéntenle a todo el mundo acerca de esta compañía, de nuestros productos, de verdad que se les hincha el corazón así de orgullo que este nuestro bebé, para muchos nuestro proyecto de vida, pues está creciendo y que muy pronto vamos a hacer más que el top seis, vamos a pasar a ser el top uno y que muchísimas mujeres van a querer estar aquí. Nosotros vamos a ser las pioneras, las directoras nacionales de esa nueva generación de directoras que vienen camino. Y bueno, aquí empiezan pues los sueños, vamos a conectarnos con nuestros sueños en nuestro seminario. Espero que todas, todas, todas las que estamos aquí estén ya con su entrada. Si no es así, pues bueno, ya, ya es hora, ya es tiempo. Haciendo su orden de por lo menos el 30%, van a poder adquirir la entrada a seminario por solamente 50 mil pesos. Así que no se lo pueden perder, es algo espectacular y esta vez, o sea, es un regalo prácticamente participar en este evento ya que no se van a mover de sus casas, se van a conectar desde sus casas, van a estar allí súper cómodas, van, les va a llegar un producto que es edición limitada, que es un labial divino, un brillo labial. Este no va a estar a la venta, al público, ni para nadie. Este solo es edición seminario. Nos va a llegar un dije precioso y vamos a tener pues todas las sorpresas, todo el entrenamiento, capacitaciones y además nuestras consultoras y directoras ganadoras de la corte pues en sus pedidos de febrero van a recibir sus bandas y las consultoras que pues hagan compren su entrada pues van a recibir también en sus pedidos del 15 de febrero en adelante el exclusivo paquete de seminario. Así que no se lo pueden perder, de verdad, es un evento espectacular, maravilloso y precisamente vamos a conectarnos con, uy, están todavía aquí con pólvora, vamos a conectarnos con nuestros sueños, vamos a conectarnos con nuestras amigas directoras, consultoras y vamos allí a afianzar que estamos en una súper, súper compañía y pues realmente este evento es imperdible y más ahora que pues es virtual. Así que no es que tengan que invertir en tiquetes ni nada por el estilo, entonces va a estar genial. No se lo pueden perder, espero que por aquí me vayan contando, sí, ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, yo obvio sí tengo la entrada desde ese primer mes que se empezó a vender, que me cuenten aquí todas las que ya tengan la entrada para que las que no la tienen se den cuenta que voy a tener un evento antes que se agoquen las entradas pues que ustedes los tengan. tenemos algo genial, cambia un poco, gracias, aquí las que están en silla tengo, súper las felicito, qué bien que ya tienen esta entrada para que vean que no es aquí solamente que les hablemos unas cuantas, muchísimas y pues esas entradas se van a agotar porque también el evento tiene límite de asistencia así sea virtual. Gracias, gracias, gracias por compartirlo aquí. Hace un par de meses ya la compré y ya está listo, fenomenal, las felicito. Y bueno, para compartir la oportunidad para esas nuevas consultoras que vienen en camino pues les cuento que este es un mes de mucha iniciación porque todo el mundo en sus propósitos puso que quiero hacer algo nuevo, quiero emprender, voy a hacer algo diferente, me echaron del trabajo, lamentablemente pues para muchas personas el 31 de diciembre fue así y más con todo lo que está pasando y pues bueno, aquí tenemos nosotros esta súper oportunidad de negocio para todas ellas así que este mes va a estar fantástico. El kit de inicio ahora es solo uno es este que ven aquí en pantalla es solo un kit de inicio ahí se me fue espérenme que iba a mirar el chat y lo que hice fue dar clic aquí arriba el kit de inicio es solo uno tiene los mismos productos pero ya viene con el bolso Loli in the sky entonces tenemos nuestra combinación ideal nuestro prime nuestra combinación ideal de Time Wise Age Minimize 3D nuestro primer nuestra base de maquillaje espejos bandejas toallitas los perfiles de cliente el material que usamos nosotros para apoyar las sesiones viene un comienzo exitoso la revisión comienzo exitoso y viene un folleto de look ya no viene el bolso y sigue costando 94 mil sin embargo hay una súper promoción recuerden que para que una consultora realmente esté activa debe hacer una orden y nos tienen esta súper oportunidad para que el kit de inicio le quede a esa nueva consultora en solamente 55 mil pesos como es una súper invitación que esa persona ese nuevo prospecto inicie con este paquete ahora viene con el bolso icónica con el strap que estamos hemos estado recibiendo las que hacemos pedido el 40% entonces aquí este paquete ya lo trae viene con un desmaquillante de ojos que ustedes saben que pues es muy de verdad vende mucho mucho el vende solito solo es que lo debemos probar y listo nuestro desmaquillante de ojos otro que es súper top que es el set de micro exfoliación y tenemos algunos productos de la línea de Time Wise Age Minimize 3D como el crema de día limpiadora y el crema para el contorno de los ojos así la consultora queda con los productos que va a dar a probar del kit de inicio y estos los puede vender además recibe dos bases recibe una mascarilla de carbón y pues se lleva el bolso que es el bolso de Iconica todo esto está valorado en 325 mil pesos entonces realmente lo que vamos a tener aquí es súper ganador para las personas perdón la persona va a recibir va a pagar 325 mil pesos pero sumando ya el kit de inicio entonces recibe 927 mil 900 pesos 380 más gastos de envío entonces al sumar 325 mil más el kit de inicio de 55 mil pesos bueno este kit sirve para reingreso reingreso ¿qué quieres decir con ingreso? reingreso o sea esto es para nuevos inicios personas que no son consultoras en este momento y tenemos acá entonces que realmente todos esos productos están valorados en 528 mil 300 pesos y nos da 364 puntos entonces reciben todo esto que está en pantalla más el kit de inicio si la persona por ejemplo les dijera no quiero esto o sea estoy interesada en comprar otros productos claro puede iniciar también con nuestras órdenes del 30 o del 40 por ciento y el kit le quedaría también en 55 mil pesos ¿qué hace aquí la compañía? crear una estrategia en la cual pues nos va a ayudar muchísimo a que las personas tengan productos que se ven muy fácil muy rápido y son top de ventas aquí en Colombia entonces esta es una inversión también inteligente aquí entonces lo de reingreso si era reactivación que preguntaban más arriba hay un paquete de reactivación pero este no es ese es el paquete que en un momentito les voy a hablar de los paquetes de reactivación sin embargo en este momento estamos hablando solo el paquete de nuevos inicios listo Diana yo creo que te está quedando ya entonces la nueva bien puede reactivarse como les decía del 30 o el 40 por ciento y así en este mes de enero empieza a darle ese check a sus paquetes de nuevos inicios para los siguientes meses de febrero y marzo esperenme que ahora se me paró aquí el chat y ya está para ver me estoy preguntando listo entonces todas las consultoras nuevas nuevas dice puedo iniciar a alguien con ese paquete y después hacer la orden del 30 del 40 por ciento no para iniciar a alguien este mes es con el kit más el paquete el kit y el paquete entonces paga los 380 más los gastos de envío y durante el mes luego si podría hacer otra orden la verdad al hacer ustedes pueden hacer hoy mismo como un ejercicio en sus páginas para que vean cómo se haría si la persona ahí mismo puede hacer de una vez una orden del 40 por ciento sería fenomenal porque tendría pues los puntos los 364 puntos más todos los puntos del resto de productos pero si lo quieren hacer así como dice Dick pues está bien no solamente el paquete sino el kit de inicio también tienen que ser ambos kit de inicio más este paquete para iniciar una persona sí o sí siempre debe llevarse el kit de inicio y luego nos da la opción de pedir este paquete y más productos o de pedir otros productos diferentes a este paquete o sea que un inicio sería con 400 mil pesos mínimo con 300 sí 395 mil pesos mínimo sí eso también es como el 30% más o menos es como ese inicio básico que tenemos un inicio pequeño y si ya quiere hacer más puntos pues sería con el 40% o también como como dice Dick hacemos este pedido y luego se hace otra orden se puede hacer otra orden durante el mismo mes si va a ser una segunda orden lo ideal Dick sería que hiciera su orden del 40% y de una vez podría adquirir estos paquetes de los que yo les voy a hablar en este momento que es el paquete 2 de completa tu kit valorado en 371 mil pesos y espérame que aquí están escribiendo estos kits son para los nuevos inicios sí son para solo para nuevos inicios paquete paquete con pedido del 40% sale en un promedio de 742 mil pesos 750 puntos sin paquete orden del 40% para 603 puntos promedio 652 así ley de aquí nos está dando nos está hablando de números para que vean un poquito los números y la tabla se las estaremos pasando el lunes las dos tablitas las imágenes donde ya está especificado y pues ya como de una manera más visual para que sus prospectos vean exactamente cuánto es y Victoria aquí pregunta puede iniciar con el kit que vale 94 mil y luego hace pedido del 30 del 40 y le baja 55 mil sí también se puede así entonces para las personas que ya queden activas ya sea con el 30 con el 40% o con el paquete especial de este mes pues en su segunda orden sea este mes o en febrero o marzo va a poder pedir con su pedido del 40% este paquete de completa tu kit que está valorado en 371 mil pesos viene con la fragancia la pestañina un labial de AdPlay una base de AdPlay otro labial una CC Cream un delineador y el desmaquillante de ojos con su cartuchera y en el mes 3 nuevamente con una orden del 40% puede adquirir ese paquete de sesiones de belleza express también por solamente 70 mil pesos y este está valorado en 573 mil 900 pesos viene entonces dos bases nuestro rollo de viaje un lápiz de cejas un lápiz delineador un brillo labial un labial la CC Cream un trío de sombras viene un rubor una fragancia y el delineador en plumón además todas las personas que este mes hagan un pedido del 40% van a poder recibir el strap de Mary Kay si el strap es la tira que viene aquí de Mary Kay por solamente 15 mil pesos y está genial es súper linda aquí nos explican un poco más acerca de los paquetes que viene como es entonces para que lo entendamos un poco mejor el kit de inicio es esto que yo les hablaba que ahora no viene con el bolso sino vienen los productos y las herramientas el paquete especial si trae el bolso de icónica con los productos que ya mencionamos y estos son los paquetes dos y tres que es completa tu kit y sesiones express si la persona de verdad quiere hacer un excelente inicio realmente podría tener un muy buen inventario desde el primer mes haciendo tres órdenes aquí pregunta Jennifer y si se inician con el paquete especial y el kit de inicio y no hace pedido puede adquirir los paquetes del segundo y tercer mes si el paquete especial también los deja en su segunda y tercera orden del 40% adquirir el paquete dos y tres aquí que preguntan es que escriben muy rápido y se me suben los la persona que se afilie con el kit de 99 este mes y no haga pedido para estar activa pierde los kits de 70 mil al siguiente mes si los pierde así aquí ya había dicho que si los pierden si la persona no queda activa según las condiciones de la compañía pierde los paquetes de nuevos inicios las promo inicios entonces este mes ya saben o el paquete especial que está súper recomendado o hacer la orden del 30 o del 40% para que lo tengan en cuenta vamos a tener algo genial ahora nos vamos volviendo cada vez con herramientas virtuales mucho más poderosas realmente nuestra compañía se está adaptando muy bien gracias a dios tenemos un staff maravilloso que pues está ayudándonos a adaptarnos a todo esto de la virtualidad y vamos a traer el deluxe digital para que nuestros clientes nos puedan hacer pedidos y enviarnos como esa orden de pedido a nuestros whatsapp esto va a estar disponible a partir del 15 de enero así que vayan descargando desde ya la aplicación deluxe de nuestra compañía obviamente para que vayan empezando ustedes a manejarla muy bien y ya les vamos a estar dando capacitaciones aquí hay otra pregunta tiene tres meses desde el mes de inicio para pedir los paquetes de 70 mil la persona se activa por ejemplo en ese mes de enero entonces febrero o marzo y exactamente entonces así desde que se inicia desde ahí ese es el mes uno el mes dos y tres los dos meses siguientes y pues si no los hace también pues los va a perder lamentablemente entonces vamos a tener nuestro negocio a un solo clic vamos a tener entonces como les decía nuestro deluxe digital de allí nuestros clientes van a poder enviarnos como les decía nuestras órdenes de pedido vamos a tener el pedido de nuestros clientes por whatsapp vamos a poder llevar fácilmente el control de nuestro inventario vamos a poder ampliar la red de clientes con mayor facilidad y vamos a incrementar nuestras ventas donde estemos y en el momento en el que estemos entonces debemos como les decía descargar la aplicación deluxe y a partir 15 lo vamos a poder hacer a las personas les va a llegar un link donde ellos dan clic pero no el folleto normal que ya les hemos pasado para que ustedes descarguen ese no ese no es es el que está dentro de la aplicación y ustedes le van a dar pues ustedes no los clientes les van dando clic a lo que quieran va a traer como un carrito de compras luego al final les dice como ya estás listo para pedir y eso lo envían a su consultora de todas maneras la compañía nos va a dar capacitaciones acerca de esto así que no se lo pierdan para que lo entiendan un poco más puede descargar desde ya la aplicación pero no va a empezar a manejarse todavía así en la aplicación también los clientes la pueden descargar porque con esto cada trimestre se nos actualiza el deluxe o sea desde que se finaliza el trimestre ya iba a aparecer el deluxe nuevo entonces se llama deluxe así como se llama nuestro deluxe es en inglés T-H-E-L-O-O-K si va a estar genial genial cada vez vamos avanzando más por eso les digo que siéntanse orgullosas compañía en la que estamos y definitivamente pues vamos a poder facilitar mucho más también a nuestros clientes pues también sus pedidos la aplicación deluxe se maneja a nivel nacional si ya les conté la pueden ir descargando aún no funciona de esa manera acuérdense que es el 15 de enero sin embargo ya la podemos ir descargando para que la veamos si nunca la hemos visto pues aprendamos un poco más y tengamos ya actualizado allí el deluxe siempre 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 entonces además nos invitan nuevamente a que con nuestro negocio podamos potencializarlo a un solo clic como nuestro skin analyzer que todas las lo hayan usado desde la skin analyzer estamos hablando ya hace un par de meses así definitivamente vamos a hacer crecer nuestro negocio más profesionales vendedoras de catálogo con todo el respeto que se merecen las vendedoras de catálogo pero nosotras somos asesoras nosotros somos consultoras de belleza nosotras asesoramos a nuestros clientes entonces debemos hacerlo de una manera pues muy profesional y con estas herramientas nos están ayudando muchísimo vamos a enviarles pues el skin analyzer a nuestras clientas para que ellas hagan su análisis cuando ya esté hecho nosotras les vamos a enviar nuestras recomendaciones de los productos ideales que de la misma aplicación pues los podemos sacar y así ellas a la hora de hacer su orden porque pues puede que en ese momento no pueda adquirir todo pero va a poder adquirir lo mínimo lo básico lo que ella vea más nos vamos a apoyar mucho de ayudarnos con las ventas y también tenemos entrenamientos acerca de eso así que muy pendientes ahorita ¿cómo se descarga? por tu App Store no sé si tienes iPhone o Android es por el App Store de que tú tengas donde bajas las aplicaciones no desde siempre busca la la Play Store App Store de tu celular ahí mismo largas de todas maneras pueden ver en el Deluxe en el enfoque como se ve Deluxe aquí está T-H-E-L-O-O-K obviamente entonces vamos a llegar a como les decía empalmar estas dos herramientas para potencializar nuestras ventas ahora sí lo súper esperado nuestros lanzamientos es que es lo importante que ustedes empiecen a usarla todos todos empecemos a usarla para que sepamos todo y tengamos nuestra experiencia personal y así podamos asesorar mucho mejor a nuestros clientes ese es un producto único que nos va a permitir limpiar nuestro nuestro rostro profundamente y disfrutar de una sensación de frescura esto va a llegar a ser una ultra limpieza nuestra rutina del cuidado de la piel que ya veníamos manejando entonces va a ser como un plus y es algo que estaban esperando muchísimo nuestros clientes porque es un producto que está de mucha tendencia es esta nueva agua micelar un valor excelente también el precio está muy muy bien menos del tamaño nuestro desmaquillante de ojos y de verdad tiene una sensación espectacular entonces este producto nos va a limpiar el rostro con la magia de las micelas las mismas unas burbujitas que sí como sí como una burbuja que nos va a limpiar el rostro porque ella absorbe todas las impurezas la suciedad entonces son como unas pequeñas esferas que actúan como un imán atrayendo y removiendo las impurezas de la piel vamos a limpiar la piel muy suavemente va a remover esas impurezas de la superficie de la piel y pues va a eliminar también el maquillaje no necesita enjuague como para cuando vamos a hacernos una limpieza rápida no se van al gimnasio por ejemplo y luego van para otro lugar y pues no pueden llegar todas sudadas así entonces se pueden llevar en su cartera pues el agua micelar y se limpian sin embargo seguimos con nuestra rutina del cuidado de la piel obviamente nos vamos a desmaquillar los ojitos con el desmaquillante de ojos siempre retirándonos pues todo el maquillaje de los ojos luego el agua micelar y luego sigue nuestra limpiadora nuestra preferida o pues la que sea adecuada para la necesidad de cada una de ustedes según la edad según la necesidad y luego seguimos con nuestra rutina del cuidado de la piel normal de verdad es deliciosa se siente súper rico yo nunca había usado un agua micelar antes pues yo solo desde que entré a Mary Kay yo antes no usaba nada ahora pues Mary Kay y pues no había usado aguas micelares pero si me la preguntaban mucho entonces cuando la empecé a usar deliciosa de verdad que limpia muy 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 bien quita hasta hasta el labial de verdad deja la piel con una sensación de hidratación deliciosa se siente súper bien y también tenemos lanzamiento de color de nuestra línea de color unos labiales que llegan de Ad Play esta línea pues que es un juvenil de colores geniales y espectaculares este va a ser un brillo un labial líquido brilloso entonces da un acabado con brillo cremoso tiene un color intenso es fácil de aplicar viene en cuatro colores y no es pegajoso o sea es chévere porque lo sentimos como nuestros brillos los que ya tenemos los brillos que ya tenemos de Mary Kay estos van a ser de la línea de Ad Play por eso los colores son como más potentes más fuertes ya 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 los queremos pedir ya hoy podemos hacer órdenes de una vez para tener los lanzamientos así que esta es la súper invitación entonces tenemos estos cuatro colores este que se llama Glazed Fig este que se llama Red Spark este que se llama Devi Nude y este que es Lacquered Mou hay estos tonos están divinos muy nude y estos dos pues ya más rojos este un rojo este un poco más vino son súper lindos y como les digo colores pues potentes de impacto súper lindos y tenemos acá entonces unas ediciones limitadas de nuestra línea de color y de cuidado de la piel para que lo tengamos muy 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 en cuenta muchas amamos nuestros crayones son de larga duración nos dice Yolanda creería que sí esos no los hemos usado estos no los teníamos en pre lanzamiento pero los de Ad Play vienen de larga duración Lucía pregunta que si es para todo tipo de piel imagino que era nuestra agua micelar si es para todo tipo de piel es para todo tipo de piel igual hay que hacer la rutina del cuidado de la piel si la persona es de Botanical debe hacer su rutina de Botanical si es de Time Wise pues sigue con su rutina tanto si es para piel normal a seca o combinada grasa así que no llega a reemplazar ningún producto solo llega a ayudarnos mucho más con la limpieza una ultra limpieza les decía que aquí nos muestran las ediciones limitadas para que lo tengan súper claro muchos nos enamoramos de estos crayones nuestros labiales mate con acabado en polvo así que son de edición limitada si sus clientes se enamoraron tanto pues cuidado allí con dejarlos sin esos productos así que pues espero tengan stock y que pues sepan nuevamente que son ediciones limitadas y pues para que las soliciten lo más pronto posible tenemos nuestro jabón para manos con carité también súper ganador para cuidarnos nuestras manos porque le está ayudando mucho al set de Satin Hands así que también es edición limitada para que todas lo tengan en sus casas y pues tengan a sus clientes felices con estos productos la sombra líquida para ojos también esta Meteor Shower pues también va a salir pues porque es de edición limitada nuestra mascarilla rosa de arcilla nuestros súper fabulosos sprays corporales con sus cremas también corporales también son de edición limitada el labial glitter el red i2 party y el lápiz delineador para ojos de America y el metallic brown también salen así que les recuerdo que son edición limitada así que pues mucho cuidado para tener entonces stock de estos productos en sus inventarios jenny dice que los brillos at play están agotados los cuatro tenemos que mirar en lanzamientos jenny y cualquier cosa nosotros les avisamos entonces si pues en qué fecha llegan los demás colores tenemos las promociones del trimestre recuerden que ya pasábamos de trimestre y cambiaba el de look entonces vienen nuevas promociones dice Sandra el agua micelar actuaría como desmaquillante de la base quienes usamos solo base y rubor exacto te desmaquillas con el agua micelar y luego limpias con la limpiadora tu limpiadora la que uses ya sea espuma o limpiadora o el gel de botanical entonces te limpias con un pomito y este no sé si tienes el video por allí varias directoras ya tienen el video de cómo se usa sin embargo no va a reemplazar ningún producto ah bueno aquí Katherine lo dice el agua no reemplaza la combinación ideal no nunca llega a reemplazar ningún producto de la combinación ideal ayuda va a ser una ultra limpieza entonces nos hacemos el agua micelar y luego seguimos con nuestra rutina con nuestra limpiadora de uso cotidiano esa es la que debemos usar siempre para limpiar nuestra piel y luego seguimos con el resto de la rutina suero si usan humectantes contornos de ojo etcétera entonces llega para ayudarnos más no a reemplazar ningún producto les decía que estábamos en nuestras promociones tenemos entonces nuestra fragancia Magnetic Passion con un 25% de descuento así que pues a consentir mucho a los hombres de la familia a nuestros clientes a los esposos de nuestras clientes pues contarles a ellas que este perfume que es delicioso súper varonil pues va a estar en descuento así que ellas lo van a aprovechar tenemos unos súper descuentos también en unos productos súper ganadores ya que aquí vemos las necesidades especiales de nuestros clientes con los sueros tenemos en descuento del 20% los sueros como la loción facial de efecto reafirmante VoluFirm que es para pieles pues muy envejecidas o mayores de 49 años tenemos la loción facial regeneradora C más E tenemos también el minimizador de poros y el suero corrector de tono facial todos estos con un 20% de descuento además un producto que también amamos mucho que es el gel refrescante para párpados llega este trimestre con un 15% de descuento para que lo tengan súper en cuenta estos descuentos se ven en el de look así que también es para nuestros clientes y pues así podemos armarles a las personas nuestra combinación ideal con uno de los sueros que ellos puedan necesitar o también el suero con el cepillo masajeador para las personas que ya tienen el cepillo como tal sí que les cambiamos entonces les puedan intercambiar entonces el masajeador el cabezal masajeador con el del cepillo además como llega el 2020 para verlo con ojos diferentes vamos a tener miradas diferentes así que Mary Kay nos trae este trimestre también unas promociones para lucir una mirada de impacto entonces es momento que las que no tienen de pronto los productos para maquillarse los ojos súper lindos desde las cejas pestañas los ojitos bueno todo vamos a tener entonces súper ganadores estos descuentos del delineador líquido el gel voluminizador el lápiz delineador para ojos el delineador en gel el lápiz definidor para cejas el lápiz delineador para cejas nuestras tres pestañinas y además nos armaron dos paletas de cuartetos uno con sombras cálidas y otro con sombras frías para que podamos nosotros asesorar mucho mejor a nuestros clientes con los tonos también para ojos entonces todos estos productos van a ser súper ganadores este trimestre también en color para que la gente empiece con ese look pues diferente empiece renovando esa mirada esa mirada de inicio de año ¿será que dije 20-20? no, si me dijeron aquí que 20-21 imagino que dije 20-20 perdón espérenme silencio aquí un audio listo entonces si les averiguaríamos entre mañana y el lunes el tema de los labiales de AdPlay para ya tenerlo súper 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 claro ahora nuestra súper promoción de Invierte y Crece ustedes saben que siempre hemos hablado aquí de hacer inversiones muy inteligentes y pues este trimestre perdón este mes no podía ser la excepción son productos súper básicos y como llegan a acompañar obviamente nuestra agua micelar que es la infaltable limpiadora según la necesidad nuevamente lo repito según la necesidad del cliente la edad déjenme silencio aquí dos dos que dos micrófonos que están abiertos listo entonces llega un paquete súper especial de limpieza y pues nos cuentan aquí que cada set de limpiadoras trae un gel limpiador de Botanical FX una limpiadora facial 4 en 1 de Tangwise para piel normal a seca una para piel combinada grasa y la espuma limpiadora vienen los cuatro productos normalmente estos cuatro costarían precio de venta al público 177 mil pesos pero nos van a dar un súper descuento de limpiarte y crece o sea llevándonos a un millón trescientos mil de sección 1 antes de de los productos de pronto de círculo rosa y antes de las promociones como tal entonces pedimos un millón trescientos se nos activa el invierte y crece y vamos a pagar por estas cuatro ciento trece ciento seis mil doscientos es el precio de oferta entonces como nosotras hacemos órdenes del cuarenta por ciento obviamente al hacer este pedido un millón trescientos nos dan de nuevo el cuarenta por ciento así que solamente pagaríamos sesenta y tres mil setecientos veinte pesos ¿cuánto ganaríamos? ciento trece mil doscientos ochenta o sea que vamos a armar combinaciones ideales de todas las líneas pero vamos a tener un mayor ingreso de las limpiadoras así que este mes va a ser súper ganador para la venta de rutinas ideales rutinas básicas y pues impulsando mucho nuestra agua micelar que pues van a ver mucha promoción en redes la compañía también hace déjenme desactivar el audio listo entonces vamos a tener mucha promoción publicidad sobre esto así que ¿cómo la acompañamos? pues con la limpiadora entonces viene también la compañía ayudarnos a hacer ese paquete esa combinación de productos de limpieza con los lanzamientos entonces es el momento que ustedes se pongan una meta de cuántos productos van a vender de cuántas caritas van a hacer este mes porque ustedes van a ser súper ganadoras Andrea nos dice aquí mayor ganancia impulsar las recompras de nuevos clientes con estas limpiadoras exacto porque pueden darle ustedes un detallito con un descuento a algún cliente que pues ellos no van a saber que ustedes tienen descuento de este producto o por llevar la combinación completa también entonces mucho seguimiento de 2 más 2 más 2 y también pues a enamorar a muchos clientes más entonces pónganse metas cada una de ustedes de qué van a lograr en este mes de enero dentro del círculo rosa por eso al principio les decía que tuvimos pre lanzamiento el mes pasado con este producto ahora este mes el círculo rosa va a traer nuestros brillos nuestros 4 brillos vienen a un precio regular costarían los 436 mil pesos el precio de la oferta porque nos están dando aquí este descuento por ser círculo rosa nos va a quedar en 102 mil pesos porque nos dan un 25% sin embargo como somos círculo rosa quiere decir que estamos haciendo órdenes del 40% a eso le restamos también el 40% así que nos quedaría entonces porque creo que aquí no está el valor realmente pagaríamos por estos productos 61 mil 200 pesos o sea es un súper regalo porque cada labial nos quedarían 15 mil 300 entonces vamos también a hacer maravillas con estos labiales nuevos no solamente venderlos aunque obviamente pues si son para venderlos sin embargo vamos a enamorar a todas nuestras clientes que nos den referidos también vamos a poder darle regalitos a esos clientes VIP porque pues 15 mil 300 pesos un labial de estos maravilloso para ellas entonces esta es una súper invitación que todas hagan parte del círculo rosa reciben reconocimientos premios de la compañía descuentos como estos o sea que sus ganancias siempre se van a ver incrementadas van a tener pre lanzamientos como estos de verdad estar dentro del círculo rosa es como el club VIP de Mary Kay entonces a los tres meses reciben premio a los seis meses apenas empiezan a ser parte a partir del tercer mes empiezan a adquirir también las promociones del círculo rosa entonces al sexto mes reciben más premios al mes 12 al mes 18 al mes 24 y estamos esperando ya pronto cuál es el premio del mes 36 o sea de los tres años consecutivamente de verdad que Mary Kay premia esta consecutividad si mantienes la disciplina y la constancia al tener órdenes del 40% todos los meses así que las invitamos para que Mary Kay pues siga realmente premiando la consecutividad del círculo rosa cuánto se pueden pedir ah bueno no les dije del invierte y crece que es ilimitado y del círculo rosa solamente son tres unidades por consultora y pues es hasta agotar existencias así que cuidado les iba a decir el paquete especial se me olvidó decirles el paquete especial de inicios son solamente tres mil o sea los tres mil primeros inicios que entren pueden llevar ese paquete si se venden los tres mil o sea no esperen para hacer sus inicios el 30 o el 31 de enero porque cuando vayan a hacer el inicio tal vez ese paquete especial ya no exista así que mucho cuidado trabajen desde ya enfocadas en todos sus inicios bueno entonces siguen las invitaciones a participar de todos los círculos especiales porque llega algo espectacular dentro de disfruta el éxito esta es otra especialidad de la compañía para reconocernos y por cada mil doscientos puntos de productos de mil doscientos en producción personal vamos a poder adquirir pues nos va a llegar en nuestro pedido uno de estos regalos o también invitación súper especial a que empiecen a crecer en su carrera y por cada dos inicios calificados o sea de seiscientos puntos van a poder recibir también un premio entonces mil doscientos puntos de producción personal o dos inicios de seiscientos puntos cada uno que pueden recibir esta agenda hermosísima nuestra amada crema para manos con carité esta caja de aretes que se llama We Love entonces es como We Love Mary Kay nosotros amamos Mary Kay y están bellísimos este neceser negro precioso también o esta cosmetiquera rosada así que todas por mucho más de mil doscientos puntos y muchos inicios calificados porque con esto vamos a poder tener también pues muchas ventas no quiere decir solamente que es por el regalo que están preciosos sino también porque vamos a obtener muchas muchas ventas y además llega disfruta el éxito plus así que vamos a llenar entonces a Colombia de caritas felices si están divinos los queremos están preciosos y miren qué tal esto entonces vamos todas a trabajar por más de tres mil puntos y además vamos a tener muchos inicios ya dos calificados o sea pares siempre números pares dos cuatro seis ocho diez para todos esos premios pero además vamos a disfrutar el éxito plus ya que con tres mil puntos vamos a poder bueno las trescientas primeras consultoras que tengan tres mil puntos este mes se van a poder llevar estos audífonos inalámbricos con una edición especial de We Love Mary Kay entonces está genial 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 solamente el top trescientos o sea los primeros trescientas consultoras consultoras o consultoras que tengan tres mil puntos las ganadoras además de recibir ese premio van a ser reconocidas dentro de la revista Brilla realmente es o sea son divinos hay que aprovecharlos y aquí nos aclaran que es solo una unidad por consultora de belleza entonces si por ejemplo alguien hace nueve mil puntos va a recibir unos audífonos y el resto pues recibe los premios de disfruta el éxito de mil doscientos para que lo tengan en cuenta y todas las personas que hagan parte del círculo este es otro círculo también de distinción el círculo del éxito para las consultoras de pronto las más nuevas han escuchado aquí sobre estrella zafiro rubí esmeralda entonces todos estos premios nos llevan a ganar más dinero y a tener más reconocimientos de parte de la compañía como por ejemplo este la primera vez que haces parte de este círculo vas a recibir una pulsera bañada en oro que es esta que se está mostrando aquí en la foto y por cada trimestre que logres una estrella ya sea zafiro rubí diamante o esmeralda recibes el charm el charm son esos que están aquí y pues esto simboliza la voluntad y la determinación de la consultora por querer crecer mucho más que estamos demostrando aquí que nuestro negocio pues nos está dando crecimiento abundancia y que podemos definitivamente pues cumplir nuestros sueños y embellecer muchísimas más caritas además bueno esto si es para directoras de crece lidera y brilla entonces nuevas consultoras desde el febrero 2020 en adelante a ser parte de este programa súper exclusivo así que mi invitación para todas todas las directoras nuevas que están aquí que pues debutaron de febrero 2020 en adelante entonces van a poder participar en este círculo pues súper súper exclusivo y continúa en el 2021 así que van a tener dos trimestres para ganarse este súper súper reconocimiento que tiene la compañía ay perdón se me cerró aquí un segundo eso también es para las directoras que es Unit Prestige las directoras ya lo entienden un poco más ahora la invitación para todas ya tenemos ganadoras no sé si está conectada nuestra directora Sandra pues ya ya se ganó su anillo de inicios entonces esta es la invitación para que este año todas planeen cumplir sus sueños y realizar sus metas entonces definitivamente tienen que estar en seminario para que entiendan un poco más acerca de esto ya pues este es el último mes de este año seminario así que todo lo que se cierre al 31 de enero pues va dentro del año seminario 2020 y a partir del primero de febrero de 2021 entonces arranca la nueva historia como un nuevo libro una nueva historia de nuestra carrera Mary Kay así que definitivamente poner mucha atención a esta frase que está aquí que la definición del éxito es muy simple se trata de una persona ordinaria con una determinación extraordinaria entonces planeémoslo desde ya empecemos a trabajarlo desde ya ya sea 36 inicios en el año seminario o 50 mil puntos en ventas porque definitivamente con determinación y dedicación podemos lograr todo lo que nos propongamos y si hicimos todo esto que hicimos en el 2020 con todo lo que pasó con todo el encierro y demás el 2021 va a ser muchísimo muchísimo más ganador ahora sí lo que me preguntaban al principio de este paquete que tenemos de iniciación ahora este sí es de reactivación personas que de pronto tengan más de seis meses sin haber hecho pedido porque pasó algo no sé personas personales familiares etcétera entonces este es el mes en el que pueden reactivarse van a llevar este paquete por solamente 185 mil pesos más el envío más el flete y reciben una pestañina una mascarilla de carbón un desmaquillante de ojos un gel refrescante para párpados van a recibir una loción y van a un corrector nuestro corrector yellow entonces la invitación para de pronto si hay alguien aquí con más de seis meses o también si tú que estás aquí tienes alguna consultora que esté en P3 o T y quieres trabajar tu directorado en calificación o ya estás en tu directorado en calificación o eres futura directora bueno aquí puedes volver a enamorar a esas personas del negocio y que ellas puedan reactivar también su proyecto Mary Kate esa es una invitación súper importante a las capacitaciones de la compañía entonces vamos a tener estos entrenamientos virtuales en vivo los jueves 14 21 y 28 todos con temas pues muy interesantes muy importantes para las consultoras el jueves 14 es un comienzo exitoso todos son a las 10 de la mañana vamos a tener un comienzo exitoso el jueves 14 otra el jueves 21 y el jueves 28 ya nos van a estar pasando los links para que se los pasemos a ustedes entonces prográmense el jueves 14 el 21 el 28 a las 10 de la mañana y ya les estaremos compartiendo entonces el enlace para que se conecten estos son directamente del staff se los súper súper recomiendo y además vamos a tener video entrenamientos en aprende y crece con Mary Kay vamos a ingresar a en contacto vamos a dar clic en el banner donde dice video entrenamientos damos clic y vamos a poder tener cada viernes un video diferente también se coloca después de las 9 de la mañana más o menos lo suben y el viernes vamos a tener novedades y promociones del mes el viernes 22 un comienzo exitoso y el 29 comparten la oportunidad y ay 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 me pasé y lo que yo les comentaba que tenemos también mucha más información acerca de los nuevos productos y las herramientas que nos deja la compañía vamos a tenerlo el martes 19 de enero a las 10 de la mañana entonces aquí vamos a tener entrenamiento para descubrir todo acerca de los lanzamientos más recientes y el nuevo de look digital para que lo tengan en cuenta y todas hagan parte de este grupo en facebook que se llama aprende con Mary Kay este que voy a señalar aquí aprende con Mary Kay porque el miércoles 27 de enero vamos a tener un live dice aprendiendo con las directoras va a ser no sé la verdad ya nos dirán cuál directora va a ser siempre son fabulosos y hay unos que quedaron guardados ahí así que las invito a entrar a facebook y a ser parte de este grupo aprende con Mary Kay además tenemos este calendario aquí para que lo tengan en cuenta tómenle un pantallazo en su enfoque es muy 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 importante que tengan ustedes claras las fechas además en el área también tenemos fechas importantes arrancamos entonces también el 14 de enero con bastante bastante información perdón el 12 el 12 el 12 de enero aquí coña publicitaria yo cumplo años el 12 de enero vamos a empezar con nuevamente nuestros clubs de lectura hablen con sus directoras también para que les cuenten acerca del calendario y empezamos entonces con este calendario del staff esto es directamente de la compañía un comienzo exitoso el 14 así como les decía arriba pero aquí ya en el calendario para que lo vean ustedes como pues las que son más visuales que lo vean directamente en un calendario seguimos en spotify teniendo podcast esta vez es un tema muy bueno porque es sobre la procrastinación que es cómo superarla con nuestra directora nacional senior Yelixa Hacome así que está imperdible va a estar disponible a partir del 10 de enero en spotify para que lo busquen y tenemos un súper lanzamiento en educación todas arrancar con esto porque esto está disponible para directoras consultoras bueno para todas se llama ventas pro por fin lo tenemos aquí vamos a aprender muchísimo acerca de cómo hacer unas ventas efectivas y ser pues mejores consultoras de belleza porque somos consultoras de belleza pro profesionales entonces llega este entrenamiento virtual que tanto esperábamos va a estar listo a partir del 18 de enero vamos a poder realizar ese entrenamiento que dura más o menos una hora y nos van a dar muchísimos tips así que ya completa este ciclo de consultora pro con el comienzo exitoso con color pro fragrance pro skin care pro iniciadora pro social media pro y ahora ventas pro así que vamos a hacer unas súper consultoras y aquí Mary Kay Ash nos dejan estas imágenes súper lindas y una frase de ella que dice recuerda que el principal reto de cualquier actividad es empezar por lo tanto decidete a comenzar y continúa entonces bueno este es el mes para empezar el martes el 19 que dices Naki martes 19 ahí son con links que nos envían ellos siempre se hacen se han hecho o en zoom o en una plataforma en ese momento olvide el nombre pero tú entras les voy a mostrar acá en sus páginas aquí aquí en ver para que me diga si o escríbanme están viendo mi pantalla en este momento que les estoy mostrando mi página en contacto Webex si son Webex pero la página se llama de otra manera ustedes entran acá aquí es donde tenemos video entrenamiento aquí alguien me escribió Cisco eso eso Ana María gracias esa era la es que se me olvidaba cómo se llama las Webex son reuniones web pero Cisco se llama la plataforma entonces ellos nos envían con anterioridad el link y nosotros se los pasamos a ustedes entonces ya sea por Zoom o en Cisco nosotros les confirmamos porque no no nos dice aquí normalmente es por una de esas dos aplicaciones y ya les estaremos pasando el link entonces bueno ese es el enfoque lo importante es ir a hacerlo realidad así que vamos entonces a hablarle a muchísimas personas de la oportunidad de negocio vamos a empezar a agendar desde ya desde ya nuestras nuestras sesiones de belleza y de parte de aquí ya que están hablando voy a aprovechar estos minutitos y les voy a contar déjenme aquí para buscar las fechas entonces de nuestros nuestro plan del año 2021 con el área si no lo tienen también pregúntenle a sus directoras para que lo tengan mucho más claro el plan de trabajo del área Fénix o sea de nuestra área porque empezamos entonces el martes 12 con el club de lectura con el monje que vendió su Ferrari para que lo vayan comprando lo vayan adquiriendo la que ya lo tenga o descargarlo espérenme que no me abre ahora el word del plan de trabajo ya terminamos el enfoque si alguien ya se quiere retirar se pueden retirar les voy a hablar del plan de trabajo ya aquí me abrió continuamos con nuestro club de lectura de lunes a viernes a las 8 de la mañana el 12 de enero con el libro el monje que vendió su Ferrari continuamos los lunes y los jueves de oportunidad a las 7 pm excepto los festivos continuamos con las ONC dos semanas al mes a las 8 pm la oportunidad va a ser a las 7 pm vamos a tener cosas maravillosas para ustedes con capacitaciones buenísimas todos los lunes así que empezamos bueno el lunes 11 es festivo entonces vamos a empezar el martes 12 a las 9 de la mañana van a estar buenísimas así que no se las pueden perder clínicas de eventos y de oportunidad vamos a tener también entrenamiento para líderes así que líderes mucha 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 atención les estaremos confirmando fechas arrancamos ahora en enero son talleres de liderazgo fenomenales vamos a tener retos de ventas así que no se los pierdan porque vayan en super ganadores y pues el círculo del éxito va a venir también recargado con reconocimientos de parte de sus directoras así que muchísima atención el lunes 4 si tenemos entrenamiento para nuevas directoras estamos terminando de cuadrar eso solo para directoras entonces para que lo tengan super super en cuenta todas las consultoras que están aquí y pues bueno esperamos que lleguen a seminario ya como futuras directoras o directoras en calificación gracias por estar aquí espero que todo les haya quedado super claro ya el lunes les estaremos contando lo que quedó pendiente de los agotados que nos aparecen en el sistema y con las imágenes ya que les estaremos también compartiendo para compartir la oportunidad vamos a agendar a poner máscaras bonitas por unos excelentes propósitos para el 2021 un besito para todas feliz noche que descansen feliz fin de semana y de nuevo feliz año gracias gracias ya ni